Una vez más los acompaño y como cada viernes para acercarles toda la propuesta de nuestra Universidad Nacional de Tucumán. Somos UNT Visión Noticias. Acompáñame. El doctor Álvaro Campero fue distinguido por la Asociación Mundial de Neurocirugía y forma parte de los tres miembros de Argentina que integran esta importante asociación. Nosotros hablamos con él sobre la neurocirugía y sobre su trabajo que realiza tanto en el ámbito público como privado y como docente de nuestra Universidad Nacional de Tucumán. En realidad la medicina tiene tres pilares, que es la parte asistencial, que es la que uno hace todos los días con los pacientes, que obviamente es lo más importante de todo, porque en definitiva todo lo que uno hace es para tratar de solucionar los problemas que tienen los pacientes, en este caso los problemas neurocirúrgicos. Y después los otros dos pilares que son la docencia y la investigación. La investigación que ayuda a que la parte asistencial sea cada día mejor a través de nuevas técnicas, nueva tecnología, nuevo avance en diferentes cuestiones. Y después la parte docencia, que en realidad, por lo menos desde nuestro punto de vista es muy importante, es, y en el caso este específico de neurocirugía, que tiene que ver con el posgrado, es formar nuevas generaciones de neurocirujanos para que en definitiva sean, obviamente, mejores que nosotros, porque un poco la idea de la docencia es esa, que las nuevas generaciones vayan superando a las viejas generaciones y así en definitiva vamos a tener una mejor medicina y en particular una mejor neurocirugía. En relación con la investigación, hay diferentes líneas y en neurocirugía en particular también, es decir, hay líneas que están tratando de, con cuestiones genéticas y demás, de solucionar los problemas por ese lado. Están las líneas oncológicas que ven distintos tipos de tratamientos no quirúrgicos para relacionar un problema, como puede ser un tumor o un tumor maligno. Y en el caso nuestro particular, acá en Tucumán, lo que más hacemos es investigación en técnica quirúrgica, es decir, cómo acceder de una mejor manera a un tumor que está, por ejemplo, en una zona difícil de acceder o con mucha elocuencia del cerebro alrededor. Y básicamente eso es lo que hacemos y tenemos un buen liderazgo en ese sentido en América Latina. Los dos pilares, siempre de una especialidad quirúrgica o de la medicina en general, pero de una especialidad quirúrgica en particular, son las cuestiones técnicas y las cuestiones tecnológicas. Con respecto a las cuestiones tecnológicas, es todos los instrumentos que uno utiliza y hoy en día hay demasiados instrumentos que hacen que la neurocirugía sea bastante segura. Por ejemplo, un equipo que se llama neuronavegación, es como un GPS que nos guía y nos dice de dónde hasta dónde va el tumor o una malformación vascular o lo que sea. Y la parte técnica también mejoró muchísimo porque uno ya hoy en día sabe perfectamente por dónde puede ir, por dónde no puede ir. Cuando, por ejemplo, tiene una lesión en una zona elocuente del lenguaje, se puede operar el paciente despierto, que uno ya ha visto muchas veces por los diarios y demás que se hacen en otros lados, incluso también lo hacemos nosotros acá, tanto en la parte pública como privada. Incluso uno muchas veces ya no es solamente para evaluar el lenguaje específicamente, sino algo que tiene que ver con el paciente. Si el paciente es violinista, por ejemplo, toca el violín, entonces durante la cirugía se ve si tocando alguna parte del cerebro se puede alterar eso o cualquier otra función. Cuidar el cerebro desde la función cognitiva es muy importante, no solo hacerlo en el adulto mayor, sino también desde la juventud. Con el doctor Álvaro Campero hablamos sobre la prevención en neurocirugía. ¿Cuáles son las cosas que hay que hacer para tener una buena vejez? Los pilares son, en primer lugar, una buena alimentación. En segundo lugar, actividad física. No quiere decir que uno tenga que correr una maratón de 42 kilómetros, pero sí hacer actividad física periódicamente, ya sea caminando, trotando, andando en bici, etc., yendo al gimnasio. Es importante lo aeróbico y lo anaeróbico, porque después de un tiempo los músculos empiezan a hipotrofiarse, entonces también necesita hacer un poquitito de fuerza. En tercer lugar, la actividad cognitiva es muy importante, y cuando uno se refiere a actividad cognitiva, decía cuestiones mentales, uno tiene que salir de su zona de confort. Es decir, si yo soy neurocirujano y todo el día leo neurocirugía y hago cirugía, que se yo, tengo que buscar una actividad cognitiva que sea diferente y que implique un esfuerzo para mí y para mi cerebro. Es decir, uno tiene que buscar algo diferente. Y en cuarto lugar, la actividad social, sobre todo para las personas ya un poco más grandes, eso también se ha visto que ayuda a que uno tenga una mejor vejez y una mejor actividad cognitiva a largo plazo. Es decir, juntarse con los amigos, con la familia, salir, tomar el té, jugar las cartas, conversar, compartir, reírse, enojarse, etc. Bueno, la distinción de ser miembro de la Academia Mundial de Cirugía Neurológica, la verdad que fue cuando recibí la noticia, fue algo muy lindo, muy bueno, porque en definitiva resume un poco lo que hacemos, y digo hacemos y no hago, porque en realidad, más allá de que me tocó a mí, pero somos un grupo que trabajamos mucho en la parte de docencia e investigación en relación con neurocirugía. De tal manera que formar parte de esto a nivel internacional, en una sociedad que solamente, o mejor dicho, el principal fin son las cuestiones académicas y docentes de la neurocirugía, es realmente algo que nos puso muy contentos. Soy un afortunado porque, más allá de que me permite a mí y a mi familia vivir, sobre todo lo disfruto, que es lo más importante. No hay mejor cosa que poder disfrutar lo que uno hace todos los días. El Centro Cultural Birla está festejando 38 años y nosotros aprovechamos para saludar a toda su comunidad y a su gran familia que siempre nos están acompañando en nuestro programa. Ahora sí, como siempre, Federico Cerizola nos acerca la Agenda Birla. Buenas tardes a todos y a todas. En una nueva semana, acá en UNT Visión, para contarles todas las actividades que el Centro Cultural Birla tiene para toda la comunidad. Semana en la que el Birla está cumpliendo sus primeros 38 años de vida acompañando a todos los tucumanos. Este viernes y sábado, a las 22 horas, llega a este auditorio, al Auditorio del Centro Cultural, este, un nuevo comienzo. Un musical fantástico de mutar producciones. Texto y dirección de Lourdes Salas. Pero qué mejor que los artistas, que la directora, nos cuenten de qué va este musical. Este, un nuevo comienzo, que se va a poder disfrutar en el Auditorio del Birla, viernes y sábado, 22 horas. Fede, mirá, me encantó el pase que me hiciste. Ahora, ¿sabés lo que es importante? Que yo te cuente de qué se trata. Este viernes y sábamos a estar con este. ¿Qué es este, el musical? Es un musical que lleva a 10 artistas en escenas, que cantan, que bailan, que hacen de todos. Es una comida súper divertida. ¿Pero de qué trata? De la muerte. Sí, bueno. Renata ha muerto. Ha llegado a un lugar que nadie conoce, que se llama este. Es totalmente inesperado. Pero lo más importante es que tiene que saber qué hacer para ver lo que viene después. No te podés perder esta comedia que está re divertida. El domingo a las 17 horas llega el teatro para toda la familia, el teatro infantil. ¿Saben una cosa? Yo soy muy amigo de Aladino. Y me contó Aladino que este domingo a las 17 horas, mutar producciones nos trae un gran espectáculo para que todos los niños y las niñas vengan disfrazados al Centro Cultural. Disculpa, ¿vos sos amigo de Aladino? Soy muy amigo de Aladino. Muy amigo de Aladino. Sí, ¿y usted quién es? Gracias. Pero escuchen. Miren a dónde he llegado. Me acabo de robar esta cámara. Chapar, ¿qué estás haciendo? Chapar. Ay, por favor. A ustedes. A ustedes también las convocaron. Chapar. Silencio. A ustedes también las convocaron para esta cumbre de villanos. A nosotros nos convocaron primero, querido Chapar. Y no sé lo que será contigo. Yo pensé que iba a ser el único que iba a venir este domingo a las 17 horas porque a mí me llamaron. No sé a ustedes dos. Ay, a nosotros nos llamaron primero. No parece que te has llamado a Chapar si andas robando una cámara. No, porque necesitan un hechicero poderoso. Y ustedes dos no sé qué tal son. Así que nos esperamos a las 17 en la cumbre de villanos para salvar a la humanidad. ¡Chau! Llega el domingo y para terminar el fin de semana a las 21 horas llega un concierto espectacular de música clásica al Auditorio del Birla. El concierto de la Orquesta Académica de la Fundación Christian Sarb. Lo más importante es que con la entrada, con lo recaudado de la entrada, que es bastante accesible, la orquesta va a poder comprar sus timbales. Así que venir a escuchar compositores clásicos va a ser un gran programa este domingo a las 21 horas. Orquesta Académica de la Fundación Christian Sarb. La dirección es del maestro Héctor Lizana Erazo. Sigue en exposición hasta la primera semana de noviembre solo en el Centro Cultural Birla la décima bienal de fotografía documental. Así que pueden venir a las diferentes salas de exposición del Centro Cultural y disfrutar de este universo de fotografía con el que se van a encontrar. La décima bienal de fotografía documental continúa en exposición en el Birla hasta la primera semana de noviembre. Sigue en exposición en las vitrinas del Centro Cultural la muestra de los alumnos y las alumnas de LEPAM. Pueden venir a visitarla y encontrarse con objetos y con diferentes elementos de arte que han realizado con mucho amor los alumnos y las alumnas de LEPAM. Hoy estamos cumpliendo 38 años y la casa de todos los tucumanos nuevamente ha abierto las puertas post pandemia para recibir a toda la gente que nos visita de manera periódica, constante y que viene a disfrutar de las propuestas que este espacio les brinda. Mención especial para mis compañeros de trabajo que hacen posible que todo esto, esta máquina de producir, de acompañar a los actores tucumanos en sus diversas expresiones artísticas y a la universidad en general con todas las propuestas académicas nos tiene más que satisfechos y contentos por lo que se viene y lo que venimos realizando. Hemos transitado un año muy intenso pero muy fructífero y pedirle a los tucumanos que quieran seguir acompañándonos con sus producciones que se acerquen porque estamos ya tomando todos los pedidos 2023 y hay una cantidad de propuestas increíbles así que por favor no pierdan tiempo y los esperamos porque el 2023 se vislumbra muy, muy intenso. Recuerden que la boletería del Centro Cultural está habilitada de lunes a viernes de 9 a 13 horas y desde los días miércoles hasta el día de la función desde las 18 horas. Pueden seguir toda nuestra actividad en el Instagram y en el Facebook del Centro Cultural Birla. Muy bien, esto ha sido todo por hoy muchas gracias como siempre al Centro Universitario de Producción Audiovisual al maravilloso equipo CUPA por permitirnos acompañarlos acompañarlas y contarles toda la actividad que el Centro Cultural Birla de la Secretaría de Extensión Universitaria tiene para todos y todas. Chao, nos vemos la semana que viene. Producción Audiovisual Gracias por ver el video Gracias por ver el video Gracias por ver el video Científicos, profesores, docentes, investigadores, autoridades de la universidad que nos fueron relatando a través de su vivencia, sus investigaciones, sus conocimientos una serie de capítulos que inicialmente están focalizados en dar a conocer los objetivos de desarrollo sostenible de Naciones Unidas Y nosotros hemos tomado como eje transversal, eje una de las acciones sustantivas que involucran a todas las funciones de la universidad el cuidado del ambiente y la sustentabilidad y entonces esta es una de esas acciones tendiente a la parte educativa Creemos que los temas que se están abordando son muy importantes la cuestión ambiental, el tema de género la cuestión del agua que es tan fundamental en estos tiempos va a ser una primera entrega que se va a hacer y después se va a ir avanzando en los otros objetivos creemos que la universidad tiene un compromiso fundamental en este tiempo la primera etapa son 17 capítulos en donde se recorren esos objetivos con el fin de concientizar a la comunidad, no solamente universitaria porque al estar subidos en plataformas libres la idea es que toda la comunidad de Tucumán, toda la comunidad del noroeste tengan acceso y lo utilicen desde las escuelas hasta aquel que está tal vez en el auto esperando el colectivo para obtener un poco más de información Esta experiencia de la realización de los contenedores sonoros a través del proyecto de la Secretaría de Bienestar del Ser Pensante fue una oportunidad muy buena para nuestra escuela de demostrar las capacidades a través de la orientación sonido en este caso en particular del profesor Fernando Galucci con su equipo técnico hicieron un trabajo realmente muy profesional donde se observa la capacidad que tienen tanto alumnos como docentes para poder hacer este tipo de realizaciones Bueno, ha sido una experiencia nueva para mí nunca había grabado un podcast era, si querés, un tema que aparecía en mi cabeza en función de interactuar con mis hijos adolescentes como una nueva forma de comunicación fue una experiencia bastante enriquecedora desde mi punto de vista y bueno, me tocó hablar sobre cambio climático Me tocó a mí hablar sobre el ODS 17 las alianzas para el logro del desarrollo sostenible fue también una experiencia muy especial la primera vez que me toca esto meterme en este mundo de los podcasts de las redes sociales, me encantó La batería es uno de los instrumentos que puede estudiarse en el Instituto Superior de Música de la Universidad Nacional de Tucumán uno de sus estudiantes nos comenta acerca de este gran instrumento Yo soy el profesor Juan Manuel Escalante profesor de la Cátedra de Batería y Percusión Latina del Instituto Superior de Música de la UNT Es el primer año que se da esta materia o sea que estamos en un proceso de experimentación y va orientada a la formación de músicos dentro del lenguaje del jazz y la música folclórica latinoamericana Hola, me llamo Diego Rossi Yapur y estoy en el segundo año de Cipremus en el Instituto Superior de Música Mis expectativas son formarme como músico y como docente en el ámbito puede ser el del jazz Bueno, con Diego vamos a empezar trabajando ejercicios básicos de tambor rudimental que luego se van a aplicar al lenguaje del swing y del jazz moderno Invitamos a que se acerquen al Instituto Superior de Música puedan ver su oferta académica y se quedan a estudiar música que es lo más lindo que puede haber La Renault Red Nacional Audiovisual Universitaria es una red donde integramos distintas universidades públicas del país produciendo contenidos que son subidos En el noroeste existe la provincia geográficamente más pequeña de Argentina donde reside la cuarta universidad del país fundadora del primer canal de aire de Tucumán Canal 10 Hasta mediados de la década del 60 las noticias y la actualidad se leían o se escuchaban pero igual se palpitaba el entusiasmo por encender el centenar de televisores que ya había en Tucumán Por ese entonces no había personal técnico especializado y la universidad decidió crear una comisión organizadora que, entre otras cosas fue la responsable de formar y seleccionar a los futuros técnicos del canal La primera tanda de personas que iban a entrar se presentaron como mil personas seleccionaron 150 personas para hacer el seminario que iba a formar a la gente del canal 10 y después de hacer el seminario y de tomar los exámenes correspondientes resultó elegida entre las 50 personas más o menos que son las que dan inicio a canal 10 Resolvió también que la sede de la televisora universitaria se instalara en el predio del Instituto Cine Fotográfico de la UNET Sin embargo la construcción del novedoso y futuro edificio se demoró El rector Birla ordenó entonces que se bajara desde el Cerro San Javier un concept que albergara provisoriamente a la televisora universitaria Así junto a la magia de la televisión se logró cumplir con el objetivo impostergable de poner en marcha el nuevo canal universitario El objetivo final de una televisora es educar educar mediante la información mediante la transmisión de valores individuales y sociales positivos y también mediante la sana distracción Apenas unos minutos pasadas las 8 de la noche un 9 de julio de 1966 desde un galpón pero con mucho esfuerzo y preparación por detrás se encendía la primera transmisión televisiva de Tucumán de un programa gangs y ¡Gracias! Como en cada programa te acercamos el segmento de la Dirección de Comunicación Institucional de la UNT con las noticias más destacadas de esta semana. Bueno, nosotros nos abocamos en la estandarización y en la actualización de los sistemas de las unidades de información. En estos momentos estamos organizando la jornada de bibliotecarios de la UNT, el segundo encuentro, y la primera jornada provincial. Lo que estamos intentando es unificar todo y estandarizar la información. Nosotros durante la pandemia hemos trabajado, toda la biblioteca trabajó online. En principio se implementó el sistema de libre deudas digital. Antes los alumnos necesitaban concurrir a la biblioteca para solicitar libre deuda. Nosotros solucionamos ese problema y en la pandemia lo aplicamos de forma digital. La universidad está pagando el acceso abierto a una plataforma digital en la cual acceden docentes, estudiantes. Cada facultad otorga un usuario con contraseña para el acceso y ellos pueden bajar los libros en texto completo. Esta plataforma tiene alrededor de 120.000 títulos. Bueno, todavía no le hemos terminado la medida. Nos falta recorrer un solo sector, que es donde se divide el ingreso para la derecha. Calculamos que ahí es de donde menos vamos a encontrar materiales y cosas porque este es el lugar que más se ha desarrollado. En la última inspección que hicimos, este es el lugar que más se ha desarrollado. Así que, bueno, hemos levantado lo que hemos podido levantar, lo que estaba a mano para levantar. Materiales, herramientas de construcción, postes, bueno, todo lo que hemos encontrado. Música ¿Eso es la persona que ocupa este lugar? No, yo no, el oficial de justicia sí. Él accedió a la medida y bueno, sin ningún problema, gracias a Dios. ¿Y cuáles son los pasos a hacer? Bueno, ahora el oficial de justicia va a hacer el informe. Vamos a depositar todos los materiales en la residencia universitaria. Y bueno, después sigue el juicio. Esperemos poder controlar que no siga avanzando esto, digamos. Esa es la idea. O sea, nuestros afiliados cuentan con alta tecnología, accesibilidad al servicio y, por supuesto, en todo el fin del beneficio del afiliado. Es un laboratorio que ofrece servicios desde los más simples a los más complejos. Tenemos para ofrecerles a todos los afiliados de nuestra comunidad universitaria. Acá realizamos todo tipo de análisis, análisis bacteriológicos, químicos, análisis de que se llamamos de rutina y análisis de alta complejidad. Contamos con todas las plataformas que son necesarias para la mayor complejidad. La parte de tecnología estamos a la vanguardia y tenemos el equipamiento de primera línea, siempre. Un contador hematológico y la capacidad de la doctora, que el recurso humano siempre es lo más importante. Comunicarle al afiliado que el mejor beneficio es hacer los laboratorios en nuestro servicio, tanto para la baja complejidad como para la alta complejidad. Que el afiliado sepa que el mejor beneficio está en nuestro laboratorio de nuestra planta. Soy profesor del taller de fotografía social y comercial que estamos dictando en la escuela profesional de la UNT. La idea del taller es que ellos aprendan sobre la fotografía y a partir de esto, de los lineamientos generales, ellos puedan manipular cualquier tipo de dispositivo. Entonces, me sirve como herramienta laboral principalmente. Personas que elaboramos independientemente, podamos acceder a esto y que nos sume a nuestro currículum y a todo. Entonces, es sumamente importante e interesante, ¿no? Este curso nos parece interesante que la universidad forme a la gente que por ahí no tiene la opción de tomarse tres años, por ejemplo, para hacer una tecnicatura en fotografía. Se ofrece algo cercano al público en general, pero también se sigue la línea de la gratuidad de la universidad pública. Momento de despedirnos. Sí, ya no nos queda más tiempo, pero como siempre, nuestro reencuentro será el próximo viernes al término de TV Prensa Primera Emisión para compartir un nuevo programa de UNT Visión Noticias. Recordá que podés vernos por la pantalla de Canal 10 y también en la TDA a través del 27.1. Somos la Televisión Pública Universitaria. Hasta la próxima semana. Chau, chau.